Hoy en Por el Placer de Vivir. Te invito a escuchar Por el Placer de Vivir Internacional. ¿Tú sabes cuáles son los cinco mejores regalos que te puedes hacer durante esta temporada y puedes otorgar? No son materiales, ¿eh? Te vas a sorprender. Por el Placer de Vivir a través de esta estación. Escucha al Dr. César Lozano en unos minutos. Decídete ya a llevar una vida plena y alegre. Ha llegado el momento de escuchar. Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Un programa lleno de buen humor, entrevistas, entretenimiento y la inyección de energía que necesitas. Súbele al volumen. Iniciamos. Con el cariño de siempre te saluda tu amigo César Lozano. Iniciando por el Placer de Vivir Internacional. Nos encanta que seas parte de este equipo. Tú eres parte del equipo porque todo lo hacemos para ti. Y tú también participas diciéndome qué temas te gustaría escuchar. Y agradezco a la gente que participa en el programa con llamadas del público. Que si me la botaneo con las llamadas. Oye, no, hay llamadas muy serias, pero también hay gente que se pone de pechito, ¿oye? Pues sí. De repente me dicen cada cosa que digo, bueno, como la que llamó la semana pasada. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué? Oye. Que la habían cortado. No, hombre. Pero fíjate. ¿Por qué? Mi primer pareja me pegaba. ¿Y cómo que te pegó? ¿Y qué hiciste? Pusiste la denuncia. No, me pegó tres años. Oye. ¿Por qué? Yo claro que ya tenía la respuesta. ¿El por qué? No, pero no lo diga aquí. No lo puedo decir aquí. Y mi segunda pareja, este, no nada más. Ah, mi segunda pareja me fue infiel varias veces, hasta con mi hermana. ¿Por qué? Con la hermana. Con la hermana. Y lo dice. Y la tercera pareja, dijo, ahorita vengo, voy por cigarros, no ha llegado. Y me dice, ¿por qué? Yo, pues, por pensante le iba a decir yo, ¿pensaste mucho las cosas o qué? Porque acuérdate que la vida te vuelve a dar la lección hasta que la aprendas. ¿Te quedó claro? ¿Te quedó claro, Marta? Te da la vida la misma lección hasta que la vuelvas a aprender, Juan Antonio. Luego, luego me empiezan a mandar mensajes. Lo cual agradezco infinitamente. Hacemos este programa con tanto cariño. Y siempre pensando en temas que te ayuden a disfrutar más la vida, como el del día de hoy. Regálate cinco cosas esta Navidad. No nada más te lo regalas a ti. Se lo regalas a los demás. Tiene la terapeuta Marcela Maya, que también es aprendiz de magia. Así dice. ¿Por qué? Ahorita le preguntamos. Este, va a estar interesante el programa. Dime dónde me estás escuchando. Mándame un WhatsApp. Más 5281-28610-170. De cualquier lugar donde me estés escuchando. México, República Dominicana, los Estados Unidos. Donde quiera que estés, me encantaría escuchar tu bella y melodiosa voz. Como la bella y melodiosa voz de Joel Garza, que también nos va a deleitar con su nota del día. Doctor, si tuvieran la oportunidad de tener una página como OnlyFans. Y tuvieran que enseñar algo, que no sean cosas. Bueno. ¿Qué? Tuvieras que enseñar algo. ¿Qué? ¿Qué enseñarían? ¿Qué no sean qué? O sea, que no sean tus partes íntimas. Ah. Sí. No, 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 no. La gente no sabe, aclara. Porque hay mucha gente que tiene el fetiche de los pies, las uñas. ¿Qué enseñarían? Porque hay una persona que está ganando arriba de dos mil dólares mensuales. Es una lana. Por enseñar algo. Yo mi abdomen. Ah. La gente se sorprendería. La gente se sorprendería que un señor de esta edad todavía tenga el abdomen no tan fregado. Ah, me gusta. ¿Tú, Hasibe, qué enseñarías? Yo enseñaría otras cosas. No pueden ser tus partes íntimas, no. No, no. Enseñaría mis lunares. Es que tengo unos muy bonitos. ¿En ciertas partes? En ciertas partes que no se ven. Pues no las hemos visto nosotros. No. Porque están escondiditos. Están escondiditos. ¿Tú, Joel, qué enseñarías? Pues mi sonrisa, así de. Ay, me las hace empanada. La puedes poner en cualquier rato. NolyFans. ¿Estás diciendo NolyFans? ¿Dónde? Bueno, si tuviera audio. No. Que si tuviera audio, yo les mandaría notas de voz así, hola. No tiene. ¿Qué enseñarías? No, no, no vengas con fregaderas. Órale. Ay, doctor. ¿Ah, sí tiene audio, doctor? No, pues haz de cuenta que no tiene. Los pies. Los pies. Ah, ¿verdad? ¿Se sorprendieron? ¿Para qué queremos ver las patas? ¿Para ganar dos mil dólares? Con las patas. Bueno, ahorita les voy a enseñar. No les voy a enseñar mis pies, sino les voy a decir. Ah. ¿Qué anda enseñando ahora muchachita? No, gracias. No, no los voy a enseñar. Ni Hasibe y yo queremos verlos, gracias. ¿Hasta dónde vas? No, pero. Ándame, muchacha, enseñando cosas. Cositas. Sí, sí. Me imagino qué cositas estaré enseñando. Y no son sus partes íntimas. Ay, no me digas. Sí, sí le digo. Ay, qué por favor. Iniciamos. Por el placer de vivir, quédate con nosotros. No te enganches. En un momento regresamos a Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Ya estamos de vuelta. Sigue escuchando Por el placer de vivir con César Lozano. Según el Instituto Nacional de Estadística, en su último panel de hábitos saludables, el 30% de las bajas laborales se deben al estrés. Al estrés. Gente que anda con ansiedad, con estrés. Qué fuerte esto. Es mucho. 30% de las bajas laborales. Ahora, ¿qué situaciones nos estresan más? El llegar tarde. El tráfico. Estresa mucho. Llegar tarde a tu trabajo. Ya te tienen señalado de que siempre llegas tarde. Y luego, para acabarla de fregar, aunque te levantes temprano, te toca un embotellamiento. Bueno, estresa mucho eso. A mí sí me estresa. Los problemas laborales. Entonces, tener conflicto con mi jefe o con compañeros de trabajo estresa mucho. Tener que ver la carota de la persona que trabaja al lado tuyo. Y aparte, te anda, o sea, hostigando, neceando. No digo hostigación sexual. Digo, te hostiga con comentarios así. ¿Cómo hay gente que cuando llegas es no? Así. Oye, qué triste trabajar con alguien así. Oye, tan a gusto que estábamos, ¿verdad? Así es, Joel. No me digas, Cacive, por favor. El descanso insuficiente estresa mucho. No dormir bien. Oye, a mí eso me estresa. Cuando me da las dos de la mañana y no puedo dormir. Primero, tengo que controlar a la loca de la casa, que es la mente. O sea, lo que te hace no dormir son los pensamientos. Date un baño, vámonos. Y vuélvete a dormir, pero di, paso atrás a los pensamientos. No soy yo el que está pensando. Es mi mente. Esta está trastornada ahorita. El que soy yo es tranquilidad, paz, armonía. Da un paso atrás ahorita. Y obsérvate. Y no eres tú. Los conflictos personales. Ay, claro que estresa. Y la gente que tiene problemas de pareja, ni se diga. Y también por no desconectarte de la tecnología. Síguele, Joel. Síguele. Hablando de tecnología, dale, dame tu nota. Fíjense que a través de esta página que se llama OnlyFans. Es que estoy revisando los WhatsApps que llegan aquí a cabina. Una chica nos pone, yo lo que compartiría a través de OnlyFans son mis rodillas. Otra pone, bueno, un chico pone, yo compartiría mis músculos. Está bien, pues cada quien. Otro concuerda con lo que usted acaba de compartir, doctor, su abdomen. Una chica pone, yo los pies también contigo, Joel. Lunares también han puesto. Pero lo que les quiero compartir es que hay una chica que está recibiendo un buen cheque. Esta chica tiene 20 años. Y ella recibe un chequecito de 2,000 dólares por mes al compartir fotografías. Muy al estilo de cada quien. Pero ella es una mujer, 20 años. Y le comparto la imagen, doctor, aquí en pantalla de cabina para que usted vea. Ella comparte sus axilas, sus axilas, pero sin depilar. Y cada vez va creciendo su bello. Y pues a la gente le gusta. ¿Cuántos están en su OnlyFans? En su OnlyFans, fíjese que no se aclaran, pero pues haciendo cantidad o cuentas. ¿Cuánto gana? 2,000 dólares por mes. Por enseñar sus axilas peludas. Por enseñar sus axilas peludas, exactamente. Y ella, bueno, pues dice, pues yo soy normal, natural, nada más dejo mis vellitos. Que florezcan. Que florezca. Y la gente le gusta. Y se toma sus fotografías. O sea, y para 2,000 al mes. Oye, 2,000 dólares mensuales. Pues es un salario. Es un salario. Esta mujer ya tiene más de 1,326 publicaciones en esta suscripción. Y ahí puedes encontrar diferentes fotografías, diferentes poses, pero mostrando sus axilas. No sé, hay gente que le ha ido muy bien. Saludos, Janet García, que la queremos mucho. De Nueva York. Está en Nueva York. Ya tiene su departamento nuevo en Nueva York. Desde Villa de Santiago, Nuevo León, a Nueva York. Saludos a mi gente de Villa de Santiago, que tanto amo. Y a Yen de Nuevo León. Saludos también a mi gente en los Estados Unidos. Claro. Y a Yanet también. A Yanet también. Muy linda. Bueno, ¿y tú qué enseñarías? Tus pies. ¿Qué tienen de emocionante ver tus pies? Si ingresan, se enteran. ¡Ah! ¡No se crean, no se crean! Capaz de que me van a buscar. Ya estás en OnlyFans. No, no, no. No necesito estar en OnlyFans. Oye, hay gente que le ha ido muy bien. Hay actores maduros. Laura Bozzo, ya está. En OnlyFans. ¿Qué va a enseñar la señora Laura, la señorita Laura? Viento, no es Laura, es Laura León. ¡Ay, me asustaste! Laura León. Oye, pues, es que va a enseñar la señorita Laura. Ella anuncia cuenta de OnlyFans para enseñar todo el teserito. Laura León, pues, el tesorito lo puede enseñar. ¿Sesenta y nueve años, doctor? Pero mírala cómo está la señora. Qué guapo. Es una señora guapísima. Un cuerpazo que tiene la señora todavía a los sesenta y nueve. Para que vean que la edad es relativa. ¿O no? Exactamente. Yo voy a enseñar mi abdomen. ¿Ya? No, hombre, ¿qué esperas? Jamás. Como cuando digo que tengo un tatuaje que me hice con mis hijos. Ahí no. Que lo enseñe. Que lo enseñe. Todos en el teatro. Por eso no me gusta decir eso. Una pausa, no te vayas. ¿Quieres ponerte en contacto directo? Tomás cinco, dos, ochenta y uno, veintiocho, seis, diez, ciento setenta. Esto es Por el Placer de Vivir. Ahorita volvemos. Escuchas Por el Placer de Vivir con el doctor César Lozano. En breve regresamos. Queremos escuchar tus notas de voz. WhatsApp, más cincuenta y dos, ochenta y uno, veintiocho, seiscientos diez, ciento setenta. Estamos de regreso en Por el Placer de Vivir con César Lozano. A ver, si vas a dar un regalo en esta temporada, te pido un favor muy grande. Regala algo acorde a la persona a lo que se lo vas a dar. Porque hay muchas personas que no vas a... Ay, cómprale lo que sea. Que se vea que va dirigido a esa persona que tanto quieres, que aprecias, que significa para ti algo importante. Y sobre todo, la tarjeta. No seamos aguados, aburridos con la tarjeta. Ponle algo bonito que sepas que va dirigido a él o a ella. Gracias, porque en esta Navidad recuerdo tu alegría y me hace sentir diferente. Nunca olvidaré el viaje que hicimos. Lo recuerdo en esta Navidad. Algo así. Puedes dar regalos impredecibles. Una cajita chiquita. No tiene que ser costoso. A ver, hay regalos que a la gente le llama la... A ver, no le fallas. A alguien que nos gusta la aromaterapia. Aceites esenciales. Velas. Esas nunca sobran. Mira, tengo prendida aquí dos velas en la cabina. Dos. Bueno, una. Ya la pagó así va aquella. Pero aquí tengo una de lavanda. Esta me encanta. Ah, no, no es de lavanda. Sí, sí, es de lavanda. Qué rico que huela toda la cabina así. Me encanta. Si es alguien que ves que usa mucha loción, no le fallas. Nunca estorba. Los que nos echamos todo el bote. Nos gusta. Puede ser un regalo personalizado, su nombre. Si le vas a dar un suéter. Imagínate cómo cambia el suéter si le pones las iniciales. La inicial. CL. Ah, qué bonito. Es para mí. Ya no lo podemos reciclar. Ya hablaremos de regalos reciclables muy pronto. Y hay gente que se equivoca porque da cosas que no son útiles. Ya no lo vuelven a usar. Lo arrumban por ahí. Ni lo vuelves a usar. Si tú dices que coleccionas cosas, agárrate. Ya sabe la gente por dónde. Yo por eso nunca dije que coleccionaba. Porque si no, pues todo el mundo te regala eso. Tengo un amigo que colecciona búhos, es sacerdote. Cada Navidad recibe Gedeón dos búhos. O búho y este búho y un búho y otro búho. Ya no haya qué hacer. ¿Para qué lo anuncias? A ver, ¿quién me va a regalar a mí lo que yo colecciono? El corchos. No. ¿Catrinas? ¿Catrinas? No, sí, me gustan las Catrinas. Pero no. No colecciono Catrinas, me gustan. ¿Pases de abordar? ¡Ah! Que ya no puedo coleccionarlos porque ya son electrónicos. ¿Digitales? Sí, pero... ¿Pero sí los coleccionan el celular? Ah, no, pues ya los borré todos, hombre. Pues ya los borré todos. Oye, sí, ¿cómo no los... Sí, se rescatan. ¿Cómo se rescatan? En el wallet. Ahí están. ¿Ahí están? Ahí están mis pases de abordar. Sí. Ah, bueno, pues ahora imprímanelos, por favor. Oye. Oye, ¿tú sabes de qué tamaño es la ca... Si están ahí mis pases de abordar, no sabía. Bueno, ahí se los encargo, Joel, por favor, sí, que me los impriman. Mari Carmen, ¿qué te gusta que te regalen a ti en esta temporada, Mari Carmen? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gustaría? ¿Y cómo? Sí. Hola, doctor. Qué gusto saludar. Pues a mí me gustan, por ejemplo, regalos originales. ¿Cómo por ejemplo? Este... Pues... Hay un regalo muy especial que es un espejo. ¿Espejo? Ajá. Y le pegué aquí un sticker con una de sus frases matonas. ¿Con un qué? Entonces, con una de sus frases matonas. Matonas. Un espejo con la frase matona. Oye, qué buen regalo, ¿eh? Entonces, me veo y doy la frase matona todos los días. Oye, qué maravilla. Mari Carmen, qué buena idea. Ahí está una opción de regalo, ¿eh? Sí. Exactamente. Oye, Mari Carmen, ¿cuál fue el regalo más tonto que te han dado en la vida? Que dices, ay, no es cierto. En algún intercambio. Ay, que hasta vergüenza me dio abrirlo. Que digas, esto no. Por favor, no vuelvan a regalarme nunca más esto. ¿Qué fue? A ver, que me acuerde. Sí, que recuerde. Así que digas, ay, por favor, ¿cómo se le ocurre a alguien regalarme esto? Ah, sí, no sé, una botella de... ¿De qué? ¿De whisky? De whisky, sí. ¿Y tú no tomas? No me gusta. ¿Vos no? No, no me gusta. Pues es alguien que ni te conocía, ni conocía tus gustos y luego... Exactamente. ¿Y qué hiciste? ¿La reciclaste? ¿Se la regalaste a alguien más? Se quedó en casa y la fuimos invitando aquí. Ah, buen, entonces sí sirvió, entonces sí sirvió, maricarmen. Sí, sirvió. No sé, no es útil. Sí, es útil. Hay gente que le gusta el whisky, a mí tampoco me gusta el whisky. Sí me regalan, pero yo lo reciclo. A ver, yo sí, así como me lo entregan, digo, muchas gracias. No tomo whisky, pero te lo agradezco. Ay, no, qué pena, no, pero te lo agradezco. Y ya cuando regalo el whisky, digo, a mí me lo regalaron. Te lo estoy regalando con mucho gusto. Y sí. Ay, gracias, porque sé que hay gente que le gusta eso. ¿Estás de acuerdo? Exactamente. Maricarmen, te saludo con todo mi cariño y deseo que estés muy bien. Muchas gracias, igualmente. Gracias por mandarnos WhatsApp, Maricarmen, gracias. Gracias, hasta luego. Para toda la gente que quiera participar en el programa, nada más dime, quiero participar. Y mando un WhatsApp al más 52-8128-610-170. Y también dime dónde me estás escuchando. Queremos escuchar tu voz. Una pausa. Ahorita volvemos. Esto es por El Placer de Vivir Internacional. El Dr. César Lozano regresa en unos minutos. Sigue escuchando por El Placer de Vivir. Haz contacto directo con el Dr. César Lozano. Twitter, Instagram y TikTok. Arroba DR César Lozano. Cinco regalos que deberíamos de otorgarnos todos durante esta temporada tan especial. Estamos a punto de terminar un año e iniciar otro. Y si no te regalas esto, te aseguro que no es el espíritu navideño que deberíamos. Y que tanto pregonamos. Es más, vergüenza debería darnos decir Feliz Navidad si no te regalas estas cinco cosas. Regalas y te regalas. Mash, Amaya, ¿qué decimos? Experta, esotérica, decimos máster en... Aprendiz. Aprendiz de... Aprendiz de magia. No, hombre. Bueno, aparte de numerología, aparte de hipnosis clínica, terapeuta, psicóloga. Es que... Ya por fin. Es de esas psicólogas. Y ya terminaste. Porque ahora sí. Esas psicólogas que les gusta no nada más entender el comportamiento humano y personal y con los demás, sino aparte te gusta el curso de milagros, la metafísica. ¿Por qué suceden las cosas que suceden de la manera en que suceden? Qué fuerte. Ya empezó. A mover el avispero. El día de hoy viene a decir cinco regalos que deberías de regalar y regalarte durante esta temporada. Vámonos con el primer regalo. El primer regalo sería el reconocimiento. ¿De qué? El darme cuenta quién soy, dónde estoy. Siempre le digo a la gente que está en sufrimiento, es que me pasa esto, es que me dijeron lo otro. ¿Dónde estás? No, pues estoy aquí. Y olvidamos el aquí y el ahora, ¿no? Pero principalmente el decir, a ver, hay alguien detrás de ti amenazándote, hay un monstruo, hay una bestia. No. Entonces, ¿dónde? ¿Por qué tienes miedo? Entonces, reconozco mi poder, quién soy. ¿Dónde estoy? Hasta la voz le cambió. Es que hay que hacerla. Sí, sí. Es que se nos olvida que somos seres temporales en un momento maravilloso que es el presente, el único que realmente tenemos. La magia del instante. Sí. Este instante es único e irrepetible. Pero olvidamos por estar pensando en el futuro, por lo que me hicieron, por lo que no me valoraron y porque probablemente mañana y si en un año. Porque tu mente está en el futuro, la preocupación o en el pasado, en la añoranza. Me gusta. Segundo. Amabilidad. Fíjate la palabra amabilidad. Viene de amar. Realmente eres una persona amable en el sentido de amo. Entonces, ¿cómo quiero que me amen si no soy amable? Hay que ser amables siempre. La amabilidad es abre puertas. Es mágica. Es que dicen que la gente no te trata como te ve, te trata como te sientes. Si tú te sientes mal y no te valoras al rato, te tratan igual. Así es. Eso está muy fuerte. Ser amable contigo. Primeramente contigo, como siempre decimos, ámate a ti. Pero ¿cómo me amo a mí? Pues aceptándome, viéndome al espejo y diciendo qué bien que estoy aquí, qué bien me veo, doy lo mejor que puedo, hago lo que puedo con la mejor de mis intenciones. Y sonrío, que es la puerta, es lo que abre todas, es la llave que abre todas las puertas. A ver, si alguien va manejando ahorita y le toca un semáforo, sí se puede decir así durante el día, sonreír en el semáforo, aunque te vean los de al lado y que te valga progenitura. Son entrenamientos, podemos, y lo hablaba hace rato con mi compañero aquí, Saúl Pulido, que la mejor forma de meditar es en los lugares y en los eventos, en las situaciones más complicadas. Porque, mira, querer al otro, decimos que es muy fácil o muy difícil. Querer a quien me quiere, es muy fácil, qué bonito, ¿verdad? Entonces, igual meditar, ¿por qué tengo que meditar en un templo budista lleno de velas, no? Medita en los momentos complicados, que es serenarte, volver a ti. Serenarte, volver a ti. Tercer regalo que deberíamos de darnos todos durante esta temporada. Ay, esta palabra es maravillosa. Agradecimiento. Fíjate de dónde viene, de agrado. Soy agradable, me agrado. Quiero agradar a los demás. Mucha gente dice, sí, es que agradecimiento es dar las gracias, gracias por todo. No, a Dios no le des las gracias por tu comida ni por tu ropa. Ay, pero ¿cómo dices eso? ¿Cómo dices eso? Claro, y a lo mejor van a estar en desacuerdo, pero fíjate, agradecele a Dios tu existencia, sí, la oportunidad de este día, esas montañas maravillosas, etc. Pero yo me agradezco a mí misma, me reconozco, como decíamos en un principio, el producto de mi esfuerzo, de mi trabajo, porque estoy comiendo y eso yo lo generé, la ropa yo me la compré. Entonces, primero, me agradezco a mí y soy agradable, agradecimiento, agrado a los demás. Qué fuerte, nunca me habían dicho lo que acabas de decir. Moviste el avispero, las de la vela perpetua ahorita están, pero están en choco ahorita, ya está, les quiero una convulsión a una de ellas. Bueno, luego platicaremos más. Rosy, tranquila, Rosy, tranquila. La cuarta. La cuarta es servicio, pero es que en esta podemos extendernos y no lo voy a hacer. Estamos acostumbrados a querer servir, apoyar y ayudar a todo lo que se mueve y a todas las personas, pero no sabemos cómo hacerlo. Tenemos que saber cómo y tener con qué. Yo no puedo servir a alguien si no soy, por ejemplo, se está muriendo, allá vamos todos. No, es que le quiero ayudar, no eres médico. ¿A qué vas? Entonces, sirve en donde sí puedas hacerlo. Claro, servir es una de las herramientas de la incondicionalidad. Doy, pero sin vaciarme. Porque después nadie da lo que no tiene, que es una frase conocida. Y el quinto regalo me imagino cuál es. A ver. Perdonar, perdonarme. Así es. Y el perdón tiene muchas trampitas, porque luego, ah, no, pues yo no lo perdono. O los que dicen, no, pues que yo ya lo perdoné. Y nuestro ego nos engaña, porque a veces decimos, tengo que perdonar y eso es soberbia. Entonces, el perdón es realmente entrar en comunión con el otro. Te comprendo. Sé que fallaste, sé que te equivocaste. No te puedo juzgar porque estás aprendiendo. Estamos aprendiendo. Entonces, yo no soy quien para perdonarte. Nos metemos en un juego, por así decirlo, de comprensión. El perdonar amerita perdonar, comprender, aceptar al otro. A ver, dile rápidamente para concluir, Marcela Maya. Dile a la gente las consecuencias del resentimiento, alias no perdonar. Mantiene tu mente limitada constantemente. Es un bloqueo por siempre. Dos. El resentimiento te impide vivir el momento presente. Ese es el resentimiento. Estás en el pasado porque estás viviendo el pasado. Estás constantemente en el pasado. Entonces, no estás aquí. Siempre decimos, y dicen los budistas, si no estás aquí, ¿dónde estás? No existes. ¿Qué estás dando a los demás y qué esperas recibir? Nada. Es cierto. Me encantó. Es que eso pasa. Gracias por venir, Marcela Maya. Gracias a ustedes. Búscala en Marcela Maya Oficial en Facebook. Le contestas a todo el mundo, ¿verdad? A todos. Y en Instagram está en Marcela.ama-ya. Marcela AmaYa. Gracias. Qué bonito está ese juego. Gracias. Una pausa. Esto es por el placer de vivir. Regálate estos cinco maravillosos obsequios. Ahorita volvemos. El Facebook más positivo. Dale like. Doctor César Lozano. Continúa escuchando. Por el placer de vivir. Te escuchamos. Más cincuenta y dos ochenta y uno veintiocho seiscientos diez ciento setenta. Mándanos tu nota de voz. Por el placer de vivir. Con César Lozano. Hola, buenos días. Doctor César Lozano. Le mando un saludo de aquí desde Nuevo Larrota, Molipas. Agradeciéndole y mandándole miles de bendiciones. Me ha servido tanto sus consejos. Muchas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Octavia Hernández. Soy de la ciudad de Oaxaca. Y la verdad, el programa del doctor lo escucho mediante del Facebook. Hola, doctor. Muchas gracias por su programa. Soy Rafaela Flores. Lo escucho desde Xalamatitla, San Martín, Chalchicuautla, San Luis Potosí. Saludos. Rafaela, qué bonito nombre. Rafaela. Rafaela. Si tuviera otra niña, le pondría Rafaela. 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 Rafaela, la pista. Ah, otra vez. Vas a empezar con tus fregaderas. No, perdón. Con todo respeto, Rafaela. Las señoras llamadas Rafaelas, fue Joel el que hizo eso. Y saludos a Rafaela que te está escuchando emperrada, bien emperrada con lo que acabas de hacer allá. Bendiciones, Rafaela. En San Martín, San Luis Potosí te está escuchando. Octavia Hernández en Oaxaca. Oaxaca. Mole, queso, tlayudas. Mezcal. Mezcal. Bueno, todo. Nuevo Laredo, qué bueno que te encanta el programa. Gracias por escucharnos. Vamos con la tanatóloga del programa, Gaby Pérez Islas. Deja las injusticias, por favor. Mira la recomendación que te hacen dos minutos y medio. Querida Gaby, te saludo con gusto. ¿Cómo estás, Gaby? Por el placer de vivir, presenta Por el placer de entender la vida, con Gaby Pérez Islas. Muchas gracias, doctor. Encantada de estar con ustedes. Por el placer de comprender la vida. Qué importante comprender la vida. Si algún día queremos entender la muerte. Porque la vida es el prerequisito para poder entender por qué nos vamos, por qué se termina, por qué nosotros. Creo que ante lo que nosotros vemos como una injusticia, tenemos que entender que la justicia radica. En que todos tenemos una oportunidad de vivir, aunque sea unas horas, en el vientre de mamá, unos meses, al nacer o muchos años. Tenemos una oportunidad de vivir y tenemos una oportunidad para morir. La vida no es un paréntesis que sucede entre que naces y te mueres. La vida es este tránsito hermoso, un viaje por la vida. Así que aprende a ir ligerito de equipaje y saca de tu maleta todas esas injusticias de las que crees que eres víctima. Esto es en lo que yo creo y así me muevo. Esa es mi filosofía de vida que les comparto a ustedes con muchísimo gusto. Porque es la teoría de la esperanza, la teoría de la doctora Elizabeth Kubler-Ross a través de la tanatología. Acérquense a ella, se los recomiendo muchísimo con mis libros como Curar un corazón roto, Elige no tener miedo, Viajar por la vida, La niña a la que se le vino el mundo encima y Convénceme de vivir. Ahí están a sus órdenes esos tanatólogos de Buró y yo espero seguir con ustedes muy cerca aquí por el placer de vivir siempre en este El Mejor Programa y también desde luego pueden encontrarme en mi página de internet gabytanatóloga.com.mx. Un abrazo muy fuerte de Gaby Tanatóloga. Ha sido más bonita la recomendación. Ante lo que vemos como injusticia debemos de entender que todos tenemos la fortuna de vivir. Ya eso es una bendición. Qué gusto me da saludarte a ti que me escuchas todos los días en Guadalajara porque voy a la FIL de Guadalajara este sábado 3 de diciembre 7 de la noche en la sala más grande. Tú llega y pregunta ¿dónde es la sala más grande? Ahí voy a estar yo. Desde antes de las 7, respirándote y me quedo a firmar tu libro, mi nuevo libro, cuando echarle ganas no es suficiente. Nos vemos en la FIL Expo Guadalajara, la EXPO, bueno, la FIL más grande de toda Latinoamérica. Ahí nos vemos. No me vayan a fallar. Y Mexicali nos vemos el 15 de diciembre. Teatro del Estado, últimos boletos, 7 de la noche. Boleto César Lozano.com. Ahí encuentras tus tickets. Y ya nos vamos. Que mi Dios bendiga tus pasos. Él bendice tus decisiones. Recuerda, el problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. Hasta la próxima. Por hoy ya estás recargado de energía positiva. Escúchanos mañana en una emisión más de Por el placer de vivir con César Lozano. ¡Gracias!